Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba De un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gadas Por un cuervo de caer el tiempo, se necesita Hasta la rosa más hermosa, con el tiempo se marchita el roble Se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo Desapareciendo y las personas van muriendo Que su vejez la sintió, viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que todo, se le está envidiendo Y lloviendo, que todo se va acabando Una dura para siempre el cuerpo, se va desgastando el árbol de ropa